La verdad que la idea fue de mi hermano que terminamos de jugar en Madrid y él ya venía del año pasado con otro equipo y la verdad que nos parecía un buen plan arrancar acá y de acá nos vamos a Dovila a jugar una de 16 goles. Yo soy el profesional de él, digamos, él es el que maneja. Por suerte no jugó los últimos tres partidos así que pudimos llegar a la final y ganamos cagando la final. Es que Patito va muy montado, la verdad que un placer jugar con Patito el número uno. Y lo otro es realmente agradecer a Manu Cereceda que es el número uno acá. Impresionante cómo organizan todo acá. La idea es volver así que gracias por todo.